Como todos sabemos, Charlie y la fábrica de chocolate tiene a un personaje muy curioso. Este es Willy Wonka, quien es el dueño original de la fábrica de chocolates Wonka. Actualmente ya existe una teoría que une al mundo de Harry Potter con el de Charlie Pocket. Dicha teoría asegura que Willy Wonka en realidad es George Weasley. Existen distintas variantes de esta teoría, como la que asegura que luego de la segunda guerra mágica, George usó un giratiempo para regresar al pasado y comenzar una nueva vida con una nueva identidad, pero haciendo lo que hacía mejor que nadie, dulces con efectos mágicos. Algunas de las bases de esta teoría son que Wonka de la película de 1971 dice que no escucha de un oído. Casualmente, George fue herido de una oreja con un secto unsempra durante la batalla de los Siete Potters. Otro dato que sustenta esta teoría es el hecho de que todos los objetos de la oficina personal de Wonka están partidos a la mitad. Algunos sospechan que esto es así debido a que George sintió que parte de él falleció cuando este perdió a Fred en la batalla de Hogwarts. Esta teoría asegura que los Zumpalumpas son en realidad elfos domésticos. Sin embargo, la nueva entrega de esta historia nos presenta un lado diferente de Wonka, pues en el filme del 2023 conocemos el pasado de este chocolatero, el cual difiere del pasado presentado en la versión de Charlie y la fábrica de chocolate del 2005. En esta película vemos que Willy era un niño que vivía con su mamá y fue ella quien lo inspiró a ser el mejor chocolatero del mundo. Aunque oficialmente Willy Wonka está en el universo de Roald Dahl, es posible que el Willy Wonka de Timothy Clement esté en el universo de J.K. Rowling, pues existe una imagen hecha por la propia compañía Warner, la cual muestra una comparativa entre los dulces del mundo mágico y los dulces de la marca Wonka, sin mencionar que la compañía Heidel Films produjo algunas entregas de Harry Potter. Si vemos la película, hay una posible primera referencia al mundo mágico de Harry Potter cuando Willy compra un mapa, el cual se dobla de una manera muy peculiar, creo que haciendo alusión al mapa del merodeador. Según veo, esta película se desarrolla en Rusia, a pesar de que los anuncios que se ven están escritos en inglés. Pero la arquitectura del lugar donde Willy empezó a vender sus chocolates se asemeja a las galerías GUM, que son el centro comercial más importante de Rusia. En fin, para no alargarnos demasiado, aquí hay otra muestra de que Willy es parte del universo de Harry Potter, pues de su sombrero, el cual parecía ser totalmente normal, Willy saca una vela, la cual enciende de un soplido. También saca otros varios objetos, como un reloj despertador, un vaso de vidrio y chocolate caliente, además de una cuchara. Esto mismo pasa en el primer libro de Harry Potter, cuando Hagrid fue a recoger a Harry en la cabaña de sus tíos. Cito, El gigante volvió a sentarse en el sofá, que se hundió bajo su peso, y comenzó a sacar toda clase de cosas de los bolsillos de su abrigo. Una cazuela de cobre, un paquete de salchichas, un atizador, una tetena, varias tazas agrietadas, y una botella de líquido color ámbar, de la que tomó un trago antes de empezar a preparar el té. Más adelante en la película, Wonka le asegura a la señora Fregoso, la dueña de la casa de huéspedes y lavandería, que él es un gran mago e inventor chocolatero. En esa misma escena, Willy saca más cosas de su sombrero, como una tetera, unas zanahorias, y un montón de pañuelos. Dicha escena me recuerda a la bolsa que tenía Hermione, en la cual guardaba todo su campamento. Siento que una de las señales más fuertes, que apuntan a que este universo que vemos, es el mismo que el de Harry Potter, es cuando Willy empieza a vender chocolates por primera vez, en las galerías gourmet. En su canción, Willy habla sobre un raro insecto de la jungla de Mumbai. Dicho insecto es volador. El flotachok, que es el chocolate que vende Wonka, está hecho con el huevo de ese insecto, el cual se llama flotamosca. A esta criatura, que creo que podemos llamar mágica, le encanta el chocolate. La mencionada golosina, al parecer puede flotar, y volar a voluntad de Wonka. Quien coma el flotachok, también flotará por un momento. Existen al menos dos dulces, que hacen exactamente eso mismo, en el universo de Harry Potter. El helado de levitación, quien consume este tipo de nieve, levitará por un tiempo. El otro dulce se llama meigas fritas, o brujas fritas. Si las comes, solo flotarás unos centímetros sobre el suelo. Se cree que ambas golosinas, están hechas con aguijones de, adivinen, exacto, el insecto mágico conocido como Billywing. Cualquier persona picada por un Billywing, sufre mareos, seguidos de levitación. El flotachok, tiene además un ingrediente de Latinoamérica, malva visco, hecho con la malva de campesinos viscos de Perú. En el universo de Harry Potter, existe un elemento mágico, proveniente de esa nación, polvo peruano de oscuridad instantánea. Draco, usó este artículo, para ayudarle a introducir a los mortífagos, al castillo Hogwarts, antes del asesinato de Dumbledore. En dicha entrega, pero en su versión cinematográfica, Harry usó ese polvo, para esconderse, en el vagón donde estaban Draco, y sus compañeros de Slytherin, con el fin de espiarla. Otra pista que señala a Wonka como un posible mago, es cuando le prepara a Noodle un poco de chocolate, con la ayuda de su fábrica de viajes, la cual parece una maleta de algún mago pocionero, debido a la variedad tan curiosa de ingredientes que contiene, como nube plateada, hecha con nube de tormenta condensada. Al parecer, el efecto de esta sustancia, es dar ideas a quien la pruebe, usó líquido. Este sirve para ver el rayo de esperanza, más allá de la desesperación. Hay que aclarar que en varias ocasiones, Willy admite que quería ser un mago, por eso, cuando era muy pequeño, este se pasaba cada hora del día, ideando trucos para impresionar a su madre. Esto me hace pensar, que Willy no es un mago, sino un Squibb, o quizás su madre era un Squibb, y al parecer, estos no pueden tener hijos mágicos. Para quien no lo sepa, un Squibb, es el hijo de un par de magos, el cual no tiene magia. Algunos personajes que son Squibbs, son Argus Filch, el celador de Hogwarts, y la señora Fig, una de las vecinas de Harry, quien al parecer, cuidaba de Harry, por órdenes de Dumbledore. En otra parte de la película, Willy se da cuenta, que se quedó sin sus chocolates, debido a que un hombrecillo, de piel naranja y cabello verde, se los robó. Para poder hacer más chocolates, Willy necesita leche de jirafa, la cual, al parecer, funciona bien, para combinar los elementos raros, de los chocolates de Willy. Esto me recuerda al Besoar, el cual, se trata de una piedra, la tomada del estómago, de una cabra. Dicha piedra, actúa como antídoto, contra la mayoría de los venenos. O sea, el Besoar, es un elemento mágico, procedente de un animal, común y corriente, como lo podría ser, la leche de jirafa. Para conseguir su leche de jirafa, Willy y su amiga Noodle, van al zoológico de la ciudad, y para poder llegar a la jirafa, estos le dan un chocolate especial, al guardia del zoológico, el cual, consta de una pieza, llamada la gran noche. Este chocolate, tiene un efecto bastante curioso, hace pensar a la persona que se lo comió, que vivió una fiesta increíble. Dicho chocolate, tiene capas de varios vinos distintos, con sus propios efectos cada uno. Ya sé lo que parece que estoy narrando, pero es así como va la película, no me culpen a mí. Al último, dicho chocolate noquea al guardia. Con este, ya son dos tipos de chocolates diferentes, los cuales, tienen efectos mágicos, sobre quien los consuma. Creo que hay otra referencia al mundo mágico, en el momento en el que Willy se topa con la jirafa, pues me recordó un poco, a como Newt Scamander, se acercaba a sus animales mágicos. Sin mencionar, que por como están vestidos los dos, creo que podrían ser contemporáneos, incluso pudieron haberse topado en algún momento. Más adelante, para salir del zoológico, Willy y su amiga Noodle, vuelan con la ayuda de unos globos. Esto me da a entender, que Willy, sí podría ser un mago, pero quizás, al no haber estudiado magia, éste solo sabe hacer alguna que otra cosa. Tengo que resaltar, que Willy, admite que éste solo estudió el chocolate, por esto mismo, no sabe leer. En cuanto a como diantres estudió sin saber leer, queda como otro gran misterio. Aquí hay que recordar, que aparentemente, no todos los magos estudian magia. Solo hay que ver el caso de Queenie Goldstein, quien creo, es contemporánea de Willy. Aparentemente, ella solo estudió en Ilvermorny, pero nada más, a diferencia de Tina, quien estudió para ser Aurora. Otra cosa que debo de destacar, es el hecho de que pareciera que nadie en esa ciudad, se percata que están ante fenómenos sobrenaturales. No sé por qué, pero a nadie le sorprende ver personas volar. No pasó cuando la gente probó las frotachocks, ni cuando el guardia, vio a Willy llegar con Noodle, luego de obtener la leche de jirafa. Justo en el momento, en el que Willy y sus amigos, venden sus chocolates alrededor de la ciudad, sale otra golosina, conocida como jirafa macarón, cuyo efecto, es brindar confianza a quien la consuma. Aquí quiero hacer un paréntesis mis amigos, les recuerdo que esta es solo una película, así que nunca intenten ingerir nada, con la excusa de que les dará valor, seguridad, o cualquiera de esas características de comportamiento. Ninguna sustancia, sea comida, dulces, bebidas, o cualquier otra cosa media rara, les dará absolutamente nada de lo que realmente están buscando. Continuando con nuestro tema del día de hoy, durante ese número musical, vimos otros dulces, los cuales, tienen sus propios efectos, como el que creo que se llama Orugan Show, que pone a la gente a bailar. Luego de eso, apareció un dulce bastante peculiar, parecido a un pastelillo, el cual, tenía el efecto de hacer crecer el cabello de manera instantánea. Esto también lo vimos en Harry Potter, cuando a Harry le creció el cabello, luego de que le hicieron un mal corte. Por otro lado, está el tema de los Zumpalumpas. Como lo vimos, Willy no los conocía en absoluto. Lo que refuerza mi afirmación, que asegura que a pesar de ser un mago, Willy no estudió magia en profundidad. Esto explicaría por qué desconoce, varios aspectos del mundo mágico. La tienda que abrió Willy, junto con sus amigos, tenía una real semejanza a la tienda de sortilegios, pues en ambos negocios, existían dulces únicos. Pero quizás los dulces de Wonka, solo debían tener un sabor muy original. En esa parte, se revela que Willy, conoce el sudor de Yeti, una sustancia que hace crecer el cabello, de forma muy acelerada. Seguramente, ingrediente principal del pastelillo capilar. El Yeti sí existe en el universo de Harry Potter. Según el libro de animales fantásticos y dónde encontrarlos, los Muggles han visto en tantas ocasiones al Yeti, que la Confederación Internacional de Magos se vio obligada a instalar una fuerza operativa internacional en las montañas del Tíbet, con carácter permanente. Pero aquí hay una incongruencia, pues en el libro de animales fantásticos, se asegura que los Yetis son tan peligrosos, que prácticamente nadie se les acerca. Pero el hecho de que Willy, tenga la oportunidad de obtener el sudor de esas criaturas, y siga con vida, podría indicar que Willy, está en un universo totalmente diferente del de Harry, y por eso el Chico Wonka no corre peligro al obtener el sudor de esos animales mágicos. Eso o Willy duerme a esas criaturas, para luego obtener su sudor. Otra diferencia eran los Zumpalumpas. Además de que Willy no los conociera, estos no solo se notaba que eran muy distintos a los elfos domésticos. Los Zumpalumpas tenían un gran orgullo, y no se dejaban intimidar por nadie. Pienso que los Zumpalumpas, son los parientes lejanos de los duendes, quienes en el universo de Harry Potter, tienen una mente corporativa, y también son muy orgullosos. Quizás los Zumpalumpas, eran un tanto despreciados por los duendes, por lo que los Zumpalumpas, se deslindaron del mundo, encerrándose en su isla. Al finalizar el filme, Wonka se alía con el Zumpalumpa, claro, luego de vencer a los malvados líderes empresariales chocolateros. Casualmente, Willy selecciona un castillo abandonado, para hacer su fábrica de chocolates. Una vez más, esto podría ser una referencia a las obras de Rowling, pues si un muggle se topa con el castillo Hogwarts, este solo verá unas ruinas, y un letrero que dice peligro, aléjese. Durante los créditos de esta película, se muestra a la señora Fregoso y Alejía, quienes bebieron los ingredientes con los que enveneraron los chocolates de Willy Wonka, para así destruir su tienda. Por lo visto, dichas sustancias, fueron entregadas por los líderes empresariales corruptos. El beber dichos líquidos, hizo que ese par de pillos, sufrieran efectos secundarios inmediatos, como cambio de coloración de la piel, un acelerado crecimiento capilar, entre otras cosas. Sintetizando toda esta información, y viendo las pistas, yo diría que Willy se trata de un mago, pero quizás no tuvo la oportunidad de estudiar como tal en alguna escuela de magia, y debido a su analfabetismo, éste se limitó a solo aprender lo que podía memorizar, exclusivamente temas relacionados al chocolate. En cuanto a por qué el Ministerio de Magia no actúa para evitar que Willy revele el mundo mágico, podría ser que la eficiencia entre los gobiernos mágicos varíe en resultados según la nación que se trate. En el libro de animales fantásticos y dónde encontrarlos, se explica que el Tíbet lleva el peor récord de avistamientos del Yeti. Esto podría indicar que el Ministerio de Magia de Rusia sea un tanto más flexible en ese aspecto a comparación del Ministerio de Magia británico. El hecho de que los tres magnates del chocolate conocieran sustancias mágicas podría ser un indicativo de que éstos sabían del mundo mágico, y por eso obtuvieron esos elementos mágicos de mano de los magos. Quizás en Rusia ver magos no es tan extraño y la gente no se asombra o no se escandaliza por su presencia. Pero también podría ser que el gobierno de ese país es un tanto corrupto, algo que la película reflejó muy bien, pues los tres chocolateros tenían comprada a la policía y hasta a la iglesia, lo que me deja concluir que no es muy descabellado que estos magnates tuvieran tratos por debajo del agua con los magos de su nación sin la intervención de organismos mágicos internacionales. Ya para terminar, debo hablar sobre Petunia Dursley. Si se preguntan por qué Harry vivía con sus horribles tíos, era porque la sangre de Petunia, al ser la misma sangre que la de la mamá de Harry, ésta renovaba la protección de Lily sobre Harry. O sea, Petunia tenía una muy ligera carga de magia, pero ya era más magia que la que tendría la sangre de Vernon. Creo que Willy estaría más arriba en la escala de poder mágico que Petunia, pero más abajo que el Ophard. Por lo tanto, Wonka solo tendría alguno que otro poder mágico, pero no podría ser totalmente un mago, al menos no con el suficiente poder como para poder ingresar en alguna de las escuelas de magia del mundo. Pero lo más seguro es que si Willy era un mago, éste solamente no pudo estudiar magia. Esta situación se puede dar por muchas razones, pero viendo lo unido que era Willy con su madre, indudablemente, Willy decidió estudiar el chocolate antes de estudiar magia, pues su objetivo desde muy pequeño era convertirse en el mejor chocolatero del mundo. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Crees que Willy Wonka está en el universo de Harry Potter? ¿Piensas que él es un mago? Por favor contesta en la caja de comentarios.